...y se va a borrar exactamente para el ingreso de Casierra. Muy bien, posición por posición pero con características distintas. Casierra un hombre de más talla. ...el guajiro Álvaro Montero, la pelota la mete bien Álvaro. El saque violento de Álvaro. La mete a Yaselvara que venga arriba Carrascal, va a estar el primero. La pelota se le enredó, no alcanzó a entrarle pleno Carrascal a esa bola. A pesar de que le retardaron el lanzamiento a Montero, se pudo sacar provecho con Arias por izquierda. Sí, y después Carrascal confió en la definición. La van haciendo los hombres de la selección nacional, se va desprendiendo. Yaselvara Prilla, la viene ganando primero Casierra Prilla. Caían dos, otra vez para que venga rápidamente por la derecha. El servicio es bueno, Álvaro Abetía, Casierra en el borde del área. ¡Adentro! ¡Gol! Hace su primer gol con la selección nacional. Ganó otra vez Yasel por el fondo, Yasel para la otra vez. ¿Quién está alcanzado? La de Pierre, la bola parece Colombia por la derecha. Un baile, una sinfonía entre Arias y también entre Asprilla. Triangularon muy bien, es una triangulación maravillosa. Arias Muñoz. A un toque. A un rematador. Casierra que viene, Casierra que la va metiendo, se le va un poquito larga. Por allí a Yaselvara, alcanzó a Asprilla. Vale la intención. Con 83 minutos de juego, está ganando Colombia el gol Caracoles. ¡Colombia! Con la app de Rosbeth, tiene siempre más deportes y más casino. Ascala y luz de la marca, don hombre, Simele Carrasca la va soltando por la brecha. Aparece Yasel. Asprilla para levantar el centro. Asprilla para hacer una finura. Asprilla para que vengan atendiendo a dos hombres. Asprilla quería meter el tacón y le cerraron el camino. Hace la cobertura. Bien. Asprilla para hacer el saque de mando. Lo hace de primero con el arma. Devuelve para Asprilla. La pisa, la maneja, la esconde, la mueve. Perder ha caído frente a la selección de Polonia. Un gol por cero. Lleva tres partidos sin saber qué es ganar la selección de Alemania. Pelota que se pierde en la radio lateral. Hay movimiento de manda. Te lo basa cinco minutos a cinco del final. Colombia uno. Irak cero. Este es Yasel. En España, en el estadio de Bestalla. El balón y Diasprilla la toque de... Rascal han tenido todas las convocatorias posibles del técnico nuestro Lorenzo Montero. Davinson Muñoz. Baloyes. Lerma. Lu Kumi. Borré. Y el número ocho. Cambian por la derecha. Avanza Colombia. La tiene Yasel. Este es bueno. Me la juego por ti, Yasel. Yasel para ir arriba. La conecta por el medio. Aparece Muñoz. A ver quién le puede pegar. Ari. Con la bola la va sacando de primera. Quería va la Yasel. Sostiene la bola el diez. Se viene Yasel. Buen giro de Yasel para salir arriba. A ver qué lo hace. Cambia de ritmo Yasel. Lo van persiguiendo. Un hombre Yasel. Tenía cortico ahí a Uribe. El equipo de la patria que ganó uno por cero. Cambian para Prilla Yasel. Para enganchar y pegarle Yasel. Primer sector. Se sale una espera. Se consumen algunos segundos. El árbitro del compromiso. El señor Nogueira de Portugal levanta la mano. Para indicar que...